Continuamos con información regional porque en la mañana de este miércoles el director de Transportes y Movilidad, Rubén Sobrino, entregó dos furgonetas a la Jefatura Central de Tráfico de la Guardia Civil para reforzar los servicios que desarrolla en materia de transporte, sobre todo de cara a este próximo Puente de Todos los Santos, que ya saben que es el 1 de noviembre. Es una inversión de algo más de 100.000 euros, pero no me quedo con la inversión. Nos quedamos con el valor que dan estas furgonetas. Porque estas furgonetas no solo sirven para poner multas, no, va mucho más allá. Y tiene que ver con la seguridad vial y con disminuir el riesgo de accidentes por incumplimiento de los tiempos de conducción y descanso, de pesos que sabemos perfectamente que a veces provocan muchos accidentes. Porque se duerme un conductor, porque hay demasiado peso y en una curva con peralte se va el camión. Por tanto, lo sabemos. Por tanto, el valor de estas furgonetas es más allá de la inversión que hemos hecho.